Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Numen, a este espacio que venimos pulsando también hace un tiempo en donde apasionadamente también y con mucho compromiso compartimos la herramienta de los lenguajes simbólicos así que bueno, que disfruten este espacio ahí está Ada, Laurita, Connie Gracias Agus, muchas gracias y como siempre gracias a Numen por darnos casa para estas iniciativas a Agus y a EC, a nuestra escuela bueno, la idea del webinar de hoy va a ser introducir un poco a la psicología arquetipal chicas, introducir una idea fundamental de la psicología arquetipal que vamos a hablar, cuál es la diferencia entre la psicología arquetipal y la psicología yunguiana también vamos a estar mencionando un poco eso y la idea fundamental en la que vamos a circunvalar es la idea de hacer alma entonces en el webinar de hoy primero nos vamos a presentar nosotras que vamos a ser quienes vamos a acompañar lo que el año que viene va a ser una formación avanzada en psicología arquetipal vamos a presentarnos vamos a introducir a los autores principales que se van a trabajar vamos a introducir esta idea de hacer alma vamos a compartir, vamos a dialogar y después sobre el final vamos a dar algunos minutos para quienes quieran quedarse quizás recibir un poco más de información específica sobre esta formación también lo pueden hacer pero bueno, primero y lo central es compartir así que nos vamos a presentar circularmente primero yo les voy a presentar a mi queridísima amiga Laura Pineri una persona alucinante licenciada en ciencias políticas con un hermoso recorrido astrólogo arquetipal formada en la Fundación Jung arte terapeuta ahora estás estudiando la multiplicación dramática ¿verdad? bueno, una gran estudiosa escritora acaba de publicar su primer libro que se llama vociferaciones, una bitácora astrológica súper creativa y también, digamos una apasionada de Gilman de Pedraza también pero, bueno hemos debatido con mucha pasión a Gilman juntas así que, bueno nada amiga, siempre un placer hacer cosas contigo bueno, muchas gracias amiga querida ¿cómo están? muy buenas tardes a todos bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotras la verdad que estamos súper entusiasmadas de poder adentrarnos un poco en la propuesta compartimos también con nuestra querida amiga y compañera Constanza Viceconte que también tiene un recorrido fabuloso por el mundo de la astrología por el mundo de las artes dramáticas así que súper bienvenida Connie también muy muy contenta realmente de poder estar aquí compartiendo y bueno ahondando un poco en lo que va a ser la propuesta formativa del próximo año la idea, como les comentaba Ada es introducir hoy algunas cuestiones en relación a los autores que vamos a estar conociendo porque la verdad que para nosotras también es básicamente un vértigo por decirlo de alguna manera adentrarnos en el mundo de los autores que vamos a estar recorriendo de la propuesta digamos que vamos a estar compartiendo realmente como decía Pizarnik es más un vértigo decía ella no es un verbo es una búsqueda es una búsqueda vertiginosa podríamos decir así que bueno muchas gracias por estar con nosotras compartiendo y bueno yo nada también que me siento muy muy contenta de formar parte y de acompañar también bueno tanto Ada como Laura fueron profesoras mías y me parecen dos mujeres súper súper inteligentes y formadas y bueno la verdad que me parecen como las guías indispensables para meterse en el recorrido que estos autores proponen que es como muy muy revelador y súper interesante profundo poético es como un recorrido increíble yo cuando lo conocía Gilman para mí fue como un shock me encantó lo hice de la mano de Ada que compartimos un grupo de lectura y bueno la verdad que para mí son dos autores que te cambian como la perspectiva cambian la mirada la manera de encarar las cuestiones yo soy astróloga entonces también bueno digo cualquiera cualquiera que se dedica o intenta armar marcos terapéuticos me parece que es indispensable alguno de los conceptos que ellos nos acercan así que bueno súper agradecida y bueno agradecerles también a ustedes que se hayan sumado gracias coni hermoso también bueno para quienes no me conocen yo soy Ada soy psicóloga de orientación yunguiana y también escritora básicamente poeta y también estoy estudiando estudié una maestría en escritura creativa y ahora estoy estudiando literaturas comparadas y Gilman también igual que coni también llegó a mi vida en realidad hace muchos años ahora vamos a contar un poco sobre los dos autores que vamos a compartir que forman parte lo que se llama la segunda ola del yunguianismo la primera ola es Jung y sus discípulos más cercanos y en general es eso lo que en las formaciones se aborda porque es un autor claramente Jung muy vasto incluso desmesurado entonces uno podría estar toda la vida en el mundo de Jung y de su obra pero la realidad es que hay debates y discusiones posteriores y aparecen figuras notables también después de Jung que no solo lo digieren ni lo metabolizan sino que también lo reconstruyen como es el caso de Gilman un analista norteamericano que se formó en Zurich pero que después armó su propia escuela que llamó psicología arquetipal y uno de sus grandes amigos que después se pelearon digamos al estilo pro-Jung podríamos decir que la historia se repite se pelean pero ese segundo personaje notable de la segunda ola del yunguianismo se llama Rafael López Pedraza un médico cubano analista yunguiano también que después es el padre fundador de toda esta línea arquetipal en Latinoamérica hay un tercer autor que también está muy encolumnado en la línea arquetipal que se llama Adolf Guggen Bulcray que bueno no lo incluimos en la formación porque la verdad es que era como muy inabordable y como les contaba en mi caso Gilman llegó a mi vida hace muchos años porque dentro del discurso yunguiano a Gilman se lo nombra y hay libros en general que se recomiendan pero hay un libro en particular que escribió Gilman que es en el que va a estar basada nuestra formación que se llama Reimaginar la psicología que es un libro que en general no se aborda demasiado dentro por lo menos del ámbito yunguiano que yo vengo recorriendo hace muchos años y que es un libro absolutamente fundamental una obra capital y yo diría de toda la psicología donde verdaderamente ahí se ve la gran ruptura y el deslizamiento que genera Gilman respecto de la obra de Jung como propone un Jung diferente del que una conocía antes de Gilman por eso como decía Connie conocer a Gilman muchas veces es un shock porque además es un personaje realmente muy futurista que tiene digamos bueno ya lo vamos a seguir conociendo un aspecto muy marcial muy peleador muy luchador muy guerrero se pelea con todo critica todo es tremendamente lúcido entonces una no queda igual después de leer a este autor entonces bueno uno de los grandes puntos va a ser comenzar con Pedraza y con Gilman a conocerlos un poco más a ver qué hicieron contaros también Laurita Connie cómo fue también con Connie compartimos vos Laurita también estuviste al principio de ese grupo de lectura maravilloso estuve en el grupo de lectura la verdad que era un grupo me acuerdo que digamos proponía un extrañamiento como un movimiento de un profundo extrañamiento porque realmente son autores que hablando de shock de vértigo digamos que hacen un salto al vacío en muchos sentidos entonces uno tiende digamos a media que los va pudiendo leer que los va pudiendo digamos que se va dejando atravesar por estos autores hay como una especie de a mí me gusta pensar en como un entrenamiento en una destreza que tiene que ver con el extrañamiento de uno mismo porque son autores que realmente como les comentamos nos ponen un poco en crisis por decirlo de alguna manera entonces desde ese punto de vista yo me acuerdo que cuando hicimos el grupo de lectura en muchos momentos inclusive llegamos a enojarnos con estos autores a enojarnos apasionarnos uno va como recorriendo no solamente el plano de la propuesta intelectual que tienen estos autores sino que más bien son autores que de alguna manera nos convocan a una presencia muy importante nos vuelven a convocar al cuerpo nos vuelven a convocar al mundo emocional nos vuelven a convocar al acto de la presencia entonces desde ese lugar pensar una psicología con alma es pensar una psicología ahora lo vamos a empezar a mirar un poco con lo que tenemos propuesto para hoy pero es pensar una psicología que de alguna manera deconstruye y también destruye podríamos decir una manera de estar presentes en el que hacer psicológico cotidiano para los que se dedican digamos al arte de la psicología y de los lenguajes simbólicos y también para la vida cotidiana porque son autores que yo creo que ponen allí un gran un gran signo de interrogación alrededor de cómo vivimos nuestra biopolítica cotidiana nuestra vida cotidiana entonces sí fue ese momento de encuentro grupal fue un cimbronazo y bueno esta formación nace un poco como propuesta para poder compartir con otros no solo les vuelvo a decir desde toda la propuesta bibliográfica y el abordaje digamos del pensamiento de estos autores que realmente es magnífico sino más bien también desde poder yo creo cultivar ese tipo de presencia que es abismal que es una destreza del extrañamiento en algún punto así que bueno por lo menos eso fue lo que me produjo a mí y a mis compañeras también y es un poco también la propuesta a los que decían recorrer junto con nosotras esta formación si quieren voy compartiendo y arrancamos a mirar un poquito el pdf que preparamos para hoy también ahí compartirles que una de las características una de las cuestiones que nos llevó a querer armar esta propuesta después de ir recorriendo un camino entre nosotras leyendo debatiendo en mi caso también estudié mucho tiempo y sigo estudiando con un profesor particular un gran entendido en Gilman que si tienen ganas lo van a conocer en el próximo webinar porque Alejandro Echavarría mi profesor nos va a estar acompañando que también estudió como autodidacta porque las propuestas para estudiar la psicología arquetipal no abundan tanto y son extremadísimamente caras entonces hay a veces que cuando no están los recursos para poder pagar esas formaciones que en general son en dólares y son muy complicadas de acceder o a veces no son tan integrales porque se dan algunas pinceladas junto con Jung pero no es una formación específica dentro de estos autores bueno uno tiene que recorrer caminos autodidactas para poder hacerlo que fue un poco lo que nos nucleó a nosotras y también lo que me llevó en el caso mío a tener que recorrer el camino con un profesor particular digamos que como les digo lo van a poder conocer en el próximo webinar que también tuvo que hacer un camino autodidacta entonces decimos que un poco esta formación tiene como un sello distintivo porque es una propuesta que tratamos de que sea viable y que esté bien concentrada en estos autores que pertenecen a la segunda ola y centrada sobre todo en el aspecto rupturista que tienen también estos autores porque uno podría apostar por textos menos rupturistas incluso con Gilman pero la idea va a ser estar centrados en esta gran obra que es reimaginar la psicología que verdaderamente lo que hace es reimaginar la psicología la reimagina propone otra psicología u otra forma de hacer psicología entonces por eso decimos que es una formación que tiene o que propone un camino particular Bueno aquí algunas imágenes ¿no? este dice llamado o no el Dios se hará presente porque bueno vamos a estar explorando un poquitito que hay también un movimiento fuerte en relación a nuestra posición subjetiva ¿no? cuando estudiamos estos autores o por lo menos son autores que nos interpelan mucho en relación a cómo vincularnos ¿no? con su pensamiento por decirlo de alguna manera así que bueno vamos a ir compartiéndole acá está el mago Jung una bellísima y es muy notable la gratitud que tanto Gilman como Pedraza tienen con Jung ¿no? es el creador de todo esto y bueno las primeras tres clases de nuestra formación van a estar dedicadas obviamente a él y sobre todo en esos grandes mojones en esos grandes conceptos en los cuales después la psicología arquetipal hunde sus pies para poder edificarse ¿no? Acá hay una cita del libro todo lo futuro estaba ya en la imagen para encontrar su alma los antiguos iban al desierto esto esto es una imagen los antiguos vivían sus símbolos pues el mundo aún no se les había vuelto real por eso iban a la soledad del desierto para enseñarnos que el lugar del alma es el desierto solitario allí encontraban la plenitud de las visiones los frutos del desierto las flores del alma maravillosamente extrañas reflexionar esforzadamente sobre las imágenes que nos han legado los antiguos ellas explican el camino de lo venidero mira hacia atrás hacia el colapso de los imperios hacia el crecimiento y la muerte hacia los desiertos y los monasterios ellos son las imágenes de lo venidero todo ha sido presagiado más quien sabe interpretarlo si dices que el lugar del alma no existe entonces no existe sin embargo si dices que existe entonces existe nota lo que los antiguos dijeron en la imagen la palabra es acto de creación los antiguos dijeron al principio fue la palabra contempla esto y reflexiona sobre ello libro rojo de Jung página 133 el desierto después la riqueza del alma se compone de imágenes que están en el reencuentro con el alma también en el libro rojo son dos fragmentos del libro rojo de Jung que saben que es un libro muy particular porque es un libro elaborado digamos una bitácora de imágenes y de dibujos y de imaginaciones activas que él fue teniendo sobre todo posterior a su ruptura con Freud y a su franca entrada en crisis pero se dice que es el gran semillero de la obra Jungiana porque es un libro eminentemente Jungiano sin lenguaje Jungiano pero él también confiesa que ahí está el basamento que después él va sistematizando en su obra y trajimos estos dos apartados porque una de las cuestiones que sobre todo Gilman también por supuesto Pedraza trabaja mucho en su propuesta es que la gran protagonista de la psicología arquetipal es la imagen la imagen es arquetipal se abandona la idea de arquetipo como sustantivo que sí está en Jung y se desplaza como adjetivo lo que es arquetipal es la imagen está adjetivando la imagen entonces la gran protagonista de la psicología arquetipal va a ser la imagen que va a haber toda una discusión también de qué considera Gilman qué considera Pedraza la imagen y esta idea de que qué es hacer alma o qué es una psicología con alma y en principio eso nos lleva directamente a hablar de que una psicología con alma va a estar basada en la riqueza de las imágenes como dice Jung ¿no chicas? Sí, la cual exactamente y un poco lo que hablábamos hace un ratito el tema de cómo vincularnos de qué posición subjetiva vincularnos y dejarnos atravesar por esas imágenes y cuál es el ritmo la ritmicidad los tiempos que nos tenemos que dar para poder ceñirnos a la imagen que es uno de los grandes temas que ellos proponen el ceñirse a la imagen el quedarse en la imagen no nos olvidemos que nosotros tenemos a raíz de nuestra herencia digamos cultural social tenemos la tendencia a sobre todo la concepción del sujeto moderno digamos a ir en un lineamiento de interpretación muchas veces muy veloz muy centáurico ¿no? entonces son autores que proponen un ritmo y un tiempo muy distinto en relación a en este caso a la imagen ¿no? a cómo se compone hay una mirada muy compositora de estos autores también en relación a cómo tenemos que poder aprender a permanecer a ceñirnos a la imagen para que algo pueda acontecer allí por eso bueno esta la imagen que mostrábamos recién en donde aparecía hay un con el libro ¿no? que hablaba de cómo los dioses no lo decía así pero cómo el dios acaece o cómo el dios deviene ¿no? él acá dice el dios se hará presente ¿no? las imágenes se hacen presente acaecen surgen devienen ocurren digamos ¿no? es una psicología de la presencia de la ocurrencia en algún punto la que proponen estos autores entonces el tema de la imagen es bueno fundamental ¿qué entendemos por imagen y cómo nos vinculamos con esa imagen digamos ¿no? Total sí y que para mí también algo que es súper interesante y que se trabaja un montón en la formación es que son palabras que son un poco complicadas en el sentido que nosotras usamos imagen es una palabra como muy coloquial pero que ellos la toman de una manera como muy específica y un poco corrida ¿no? porque finalmente la imagen es a través de lo que nosotras entramos en contacto con todo con todo ¿no? la imagen no está en ningún lugar no está ni adentro ni afuera sino que es justamente como una ventana a través de la cual nosotras participamos del mundo ¿no? y me parece que eso es un corrimiento muy rotundo de esta idea de que lo humano es lo que otorga sentido a la vida ¿no? acá nos ponen en un lugar completamente distinto y bueno y esto que hablábamos ¿no? como muy muy digo que provoca digo impacta en el cuerpo ¿no? como son autores que provocan sensaciones corporales no sé como son intensos no se devuelven las afirmaciones ¿no? Pedraza para que lo vayan conociendo acá parece que Pedro López Pedraza este médico cubano que dice la imagen es lo que vuelve posible lo imposible ¿no? la imagen también como un agente alquímico dentro de la psique ellos van a decir que la imagen es el dato primario de la psique y un poco esto tan importante que decía Connie vamos a vincular también de qué manera hacer alma ¿no? que es algo de lo cual ellos hablan todo el tiempo tiene que ver también con de qué manera con qué hospitalidad con qué ética simbólica trabajamos por las imágenes hospedamos a las imágenes y entender que no tenemos imágenes las imágenes nos tienen a nosotros en todo caso ¿no? estamos inmersos dentro de la imagen y que entonces quien se individúa dentro de nosotros usando un concepto yunguiano la individuación como proceso norte de la psicología yunguiana quien se individúa dentro de nosotros es la imagen que se va transparentando cada vez más ¿no? que va regresando a sí misma y se va enriqueciendo y complejizando lo cual como dice Connie descentra completamente al gran héroe al gran titán que hemos construido sobre todo en los últimos años y de la cual gran parte de la psicología ha quedado prendada que es el yo heroico ¿no? que lo hace todo hace las imágenes hace la individuación hace la evolución ¿no? y esta es una de las ideas con las que se va a dar de patadas la psicología arquetipal de hecho fíjense que de los cuatro procesos de hacer alma el último que es el más polémico y con el cual nosotras solemos también cuando lo debatimos entre nosotros y lo leemos entramos en fervor porque es deshumanizar el último proceso ¿no? que uno dice la palabra es fuertísima ¿cómo vamos a deshumanizar la psicología? la psicología tiene que ser eminentemente humana y Gilman dice en realidad la tenemos que deshumanizar porque la terapia que debemos hacer es sobre las imágenes es sobre las ideas que tienen agarrado al sujeto ¿no? no sobre el yo del sujeto sobre las imágenes que lo tienen agarrado ¿no? entonces esa deshumanización también descarga la espalda del sujeto en cuanto a que ciertas cosas le ocurren y su trabajo va a ser transparentarlas y ver cómo se relaciona con ellas ¿no? qué tipo de hospitalidad es capaz de darle cómo puede construirse como una buena vasija para que las imágenes hagan su proceso dentro de él ¿no? entonces por una parte genera un gran alivio ¿no? porque el sujeto moderno está muy cargado el yo del sujeto moderno tiene una carga gigante ¿no? y eso es lo que lo hace que lo vuelva titánico otro gran concepto de la psicología arquetipal es el titanismo del yo ¿no? el titanismo lo vamos a trabajar seguramente en otro webinar y la formación va a estar muy atravesada por ese concepto pero lo que dijo Connie también en ese sentido es fundamental ¿no? choca mucho porque va a romper un lugar que tenemos muy edificados como hijos de esta época ¿no? sí completamente y fíjense qué belleza también ¿no? porque en algún punto es totalmente contra hegemónica la propuesta porque en algún punto digo belleza porque nos pone en una posición tan horizontal también frente a la experiencia de la vida lo que se recupera digamos allí es la posibilidad de vincularnos desde un lugar en el que el enaltecimiento la inflación de ese ego heroico es totalmente contraproducente ¿no? o sea tenemos que lograr bajarnos de allí y tomar en algún punto la humildad muy seriamente ¿no? porque en algún punto si estamos atravesados por estas imágenes no nos queda otro remedio más que poder humildemente y desde un lugar hospitalario dejarnos atravesar ¿no? por ellas y eso me parece a mí que es algo muy bello ¿no? de lo que proponen de lo que proponen estos autores porque nos pone en un lugar de mucha cercanía también o sea si bien habla de la deshumanización es como que hace un giro en la propuesta porque al final deshumanizar y dejarnos atravesar por esa experiencia es básicamente humanizarnos también al mismo tiempo por eso es controversial la consigna en una de esas etapas y sí nunca somos tan humanos como cuando atendemos lo no humano de nosotros ¿no? exactamente exactamente bueno algunas de estas imágenes que son maravillosas otra de las cosas que yo quería comentar que a mí y por lo que hemos charlado con los compañeros me parece maravilloso es que son autores que proponen como los antiguos alquimistas hablan de la multiplicación de las metáforas que proponen un orden de multiplicación ¿no? como que hacen estallar muy rizomáticamente el sentido y proponen en algún punto una mirada tal vez para el punto de vista digamos más centrado y apolíneo de la tradición yuniana mucho más caótico también en algún punto por decirlo de alguna manera ¿no? como que proponen una desorganización un desmembramiento de la forma apolínea y nos devuelven tal vez una imagen si bien más no sé si misteriosa o de una incertidumbre mayor y tal vez es eso con lo que cuesta lidiar de una apertura muy interesante porque es un pensamiento que si bien recupera la tradición de la tensión de opuestos que organiza ¿no? ya yun hablaba ¿no? de la compensación de las compensaciones de la tradición de digamos de la tensión de opuestos me parece que estos son autores que lo que proponen es una apertura en donde en todo caso si eso se regula y se compensa no sabemos cuáles van a ser los tiempos y no sabemos lo que se va experimentando en el medio digamos ¿no? en las ocurrencias que van surgiendo y ahí aparece el tema de las imágenes y de quedarnos también centrados en ellas no necesariamente para amplificar sino más bien como decían los antiguos alquimistas para multiplicar esa imagen para ver cuál es la carga afectiva que produce la imagen ¿no? y eso me parece también que es un giro súper interesante de la psicología arquetipal en algún punto no es tan perfecta no es tan cerradita no es tan apolínea o no al menos en los tiempos que a nosotros nos gustaría eso claro no cierra el sentido nunca uno va alrededor de los mitos que trabaja por ejemplo Pedraza que trabaja Hermes y sus hijos trabaja Dionisio en el exilio son todos unidades temáticas que vamos sirviendo eros y psique y él tiene un modo tremendamente intuitivo de entrar en la oriembre del mito y los va trabajando de un modo en donde da un montón de información y a la vez no cierra el sentido no literaliza nada en ningún momento ni lo descarga tampoco en la ego personalidad sin embargo la sensación que uno tiene es que está inundando de información sobre ese mito ¿no? más que de información de acontecimientos ¿no? entonces el mito también como un gran banco de imágenes que permite hacer posible lo imposible ¿no? entonces Pedraza por ejemplo trabaja esta imagen que Connie está proyectando que es la mujer barbuda que fíjense que es un hombre ¿no? que está amamantando como la imagen hace posible lo que es aparentemente imposible ¿no? entonces a la imagen los opuestos como decía Lau se unen ¿no? está esa posibilidad de la imagen y además y siento como algo muy a contrapelo en el sentido de en vez de dar fórmulas ¿no? y de cerrar sentido esto mismo es como si fuera un cuerpo que ayuda un cuerpo teórico imaginal que ayuda a permanecer abiertos ¿no? al evento ¿no? digo esto de no cerrar sentido dejarse atravesar y poder sostener la imagen y ver bueno hacia dónde deriva ¿no? para qué lado se va en vez de bajar ¿no? con esta cosa del sentido que siempre viene del cielo y cae sobre las cosas y dictamina ¿no? es como un lugar bueno poético ¿no? yo creo que y para quienes trabajamos con las imágenes es para mí indispensable para no estar cerrando y bloqueando lo que decía Lau la posibilidad de multiplicar ¿no? ambos autores citan a mucho tienen mucha referencia bueno mitológica pero también de artes plásticas cine digo estas dos imágenes las trabaja López Pedraza en Hermes y sus hijos ¿no? no sé qué se me ocurrieron a mí como él está todo el tiempo como llevando esto multiplicando y abriendo y bueno me parece increíble sí es que la multiplicación es el movimiento psíquico ¿no? son autores que le dan muchísima importancia al movimiento psíquico total y cómo y cómo hacemos para de alguna manera dejarnos atravesar por algo que abrir ya se mueve en nosotros porque no es que las imágenes y lo que acontece en ellas no tengan la capacidad de afectarnos nos afectan de una manera o de otra lo que pasa es que son autores que de alguna manera lo que proponen es como decíamos hace un rato es un entrenamiento en relación a cómo coparticipar digamos y dejarnos atravesar por aquello que genera gesta el movimiento ¿no? y que posibilitan nosotros también lo creativo ¿no? todo el mundo imaginal creativo exactamente la enorme digamos el enorme poder ¿no? de metamorfosis que tienen las imágenes sobre nosotros si tan solo nos permitiéramos preguntarnos algo acerca ¿no? armar una pregunta más que una respuesta para mí también son autores que nos trasladan a un modo de vivencia en el sentido de que cuando nosotros estamos en un modo de supervivencia no tendemos a lograr permitirnos armar preguntas tendemos a querer cerrar el sentido tendemos rápidamente y ese es un modo superviviente por eso también son autores que se alejan un poco de los basamentos más biológicos científicos sobre los que se basó Jung ¿no? es un parecer el que tengo pero me da como la sensación de que tal vez y es como una sensación personal esta pero se las comparto son autores que se permiten la experiencia de la conciencia de muerte tal vez por supuesto que Jung también lo hizo esto ¿no? desde ya porque la la muerte lo atravesó por todos lados también ¿no? y no hablo de muertes literales pero en el caso de los post-junguianos y de los autores que vamos a compartirles me da como la sensación de que ellos le terminan de dar un lugar a esto de hecho bueno Pedraza habla muchísimo de la conciencia de muerte ¿no? cuando logramos algo de eso y Gilman también porque pone directamente en relación al alma con la muerte ¿no? exacto el alma trae la profundidad relacionada con la muerte ¿no? entonces sí que nos permite ahondamiento porque tiene un vínculo con la muerte ¿no? eso es un tema que lo vamos a ver después pero pero sí yo creo que son autores que tienen esta gran posibilidad de generar que se pelean un poco con esa parte sobre todo del yungianismo posterior al propio Jung que había caído en una hermenéutica de los símbolos muy cerrada también ¿no? en donde bueno ya había como todo un método estructurado en donde yo me acerco al sueño o a una producción simbólica y la serpiente significa tal cosa ¿no? a partir de todo el acopio de material hermenéutico y simbólico ¿no? porque bueno está toda esta descripción digamos al inconsciente colectivo ¿no? a todos los fenómenos arquetipales y ellos empiezan como a pelearse un poco sobre esto y decir bueno hay que devolverle a la imagen su misterio ¿no? hay que empezar a tratar a la imagen como algo desconocido ¿no? como algo que está velado entonces una cosa es trabajar con símbolos dentro de un fenómeno y otra cosa es trabajar con imágenes ¿no? y Gilman va a decir en algún punto la imagen siempre tiene un contexto nos establece un contexto el símbolo puede aislarse y puede terminar hasta resultando iconoclasta ¿no? iconoclasta significa rompedor de imagen yo de todo lo que me contaste de tu sueño extracto a la serpiente rompo toda la imagen y me quedo amplificando la serpiente esto es algo digamos que en ciertas líneas del jungianismo podemos cometer el error de hacer ¿no? aislamos eso lo volvemos iconoclasta rompemos la imagen ¿no? pero en realidad la imagen para Gilman tiene que ser un todo indestructible en algún punto ¿no? es todo un entramado ¿no? entonces esta idea de que la imagen ya tiene todo lo que necesita no necesito salirme de la imagen para poder reflexionar sobre ella lo que necesito es justamente meterme más dentro de ella donde voy a encontrar símbolos pero a mí lo que me interesa no es el símbolo en sí aislado de esa imagen sino cómo ver ese símbolo dentro de esa imagen ¿no? entonces para todos los que trabajan también con lenguajes simbólicos astrología ¿no? cualquier lenguaje simbólico que se precia de tal por supuesto que esta mirada aposta también un montón de hecho bueno Gilman tiene todo un vínculo con la astrología hizo varias conferencias sobre astrología por eso la invitación de esta formación es también a personas que tengan digamos esta inquietud de reimaginar su lenguaje simbólico ¿no? sí sí totalmente bueno acá llegó justamente miren cómo aparece como un bailarín sí es que es una danza lo que él propone me gusta total y medio y lo que me gusta de esta imagen es que como está en movimiento sale como medio borrado por ¿no? como confundido con el fondo sí bueno la frase que es de construir una mente bloqueada abrir camino con fe con nuestra furia y nuestro miedo estimular los sentidos anestesiados sí sí me encanta porque es claramente un atrevido ¿no? es claramente un atrevido y con todo lo que implica atreverse también no lo digo de manera peyorativa al revés me fascina y recién cuando veía la imagen me daba como la sensación de que está como flotando porque en definitiva también me parece que son autores que nos invitan un poco a ese estado de flotamiento o a un tipo de de comprensión flotante podríamos decir ¿no? como que hay algo ahí que o sea no que se ve pero bueno pero no se ve y cómo lo vemos y bueno hay toda una serie de preguntas ¿no? que se digamos que uno puede empezar a instalar a medida que va avanzando en la lectura en la propuesta de estos autores y la sensación de estar como flotando ¿no? en lo que van proponiendo también que es maravillosa ¿no? Sentidos anestesiados o sea le devuelven mucho la pasión a la psicología convengamos ¿no? y al lenguaje este vuelven a la palabra a una unidad viva digamos ¿no? acá me parece que también es interesante mirar de que son autores que plantean al alma como una fuerza como una fuerza ¿no? no estamos hablando aquí de una idea en todo caso sí de lo que Gilma llama la idea psicológica pero esto es una fuerza es una fuerza que nos atraviesa y es interesante verlo allí desde ese lugar total y para mí de un profundo amor a la vida ¿no? y como digo es un autor peleador y tiene como todo ese lugar pero finalmente está también muy a mano López Peraza por lo menos a mí me pasa lo mismo de esto ¿no? de un profundo amor a la vida y el respeto al misterio ¿no? y a bueno a la participación y a entregarnos también un poco a dejarnos atravesar y corrernos de este lugar de centro de escena y y de sentido ¿no? como si fuera lo único que que tiene sentido esta me encanta ¿te pido yo? dale dale como quieras ¿para qué escribir si no se da esta operación demasiado fácil de empujar una pluma sobre un papel cierto riesgo tauromáquico y no nos acercamos a asuntos peligrosos ágiles bicorne Ortega y Gasset esta es una frase Ada ¿no? que la tiene Hillman la pone Hillman tal cual la seleccionamos porque Hillman confiesta digamos en el prólogo a reimaginar la psicología que durante el tiempo que estuvo elaborando reimaginar la psicología que en realidad él lo que hace es reeditar una serie de conferencias que presentó para las Terry Lectures en el año 1972 entonces él se pone a trabajar sobre esas conferencias y crea digamos el libro reimaginar la psicología y esta era la frase que lo acompañaba en su escritorio entonces él dice que en ese libro nos vamos a enfrentar con asuntos bicornes y peligrosos vamos a tener que estar ahí como el torero frente al toro ¿no? y uno de esos asuntos bicornes y peligrosos que primero sale al paso en este libro es ¿qué es el alma? ¿no? un asunto bicorne peligroso ¿no? ¿por qué? porque la psicología misma se ha peleado con la idea de alma y un fue uno de los grandes defensores de volver a reinsertar ¿no? de volver a generar una psicología con alma y Hillman en ese sentido lo sigue ¿no? apuesta por la idea de seguir reflexionando sobre el alma ¿no? entonces vamos a empezar a pensar en esto ¿no? ¿por qué hablamos de hacer alma ¿no? porque básicamente hacer alma soul making en inglés ¿no? es una expresión que herméticamente podríamos decir Hillman con esa sonrisa pícara le roba ¿no? a los poetas románticos sobre todo se lo roba a Keats un poeta extraordinario del romanticismo y también se lo roba a William Blake ¿no? entonces vamos a ver de dónde sale esto sobre todo en Keats en una carta supuestamente que le escribe al hermano en donde habla de el concepto de la idea de hacer alma no sé si alguna de las dos chiquis quiere leer a Keats bueno dice llama al mundo si quieres el valle de hacer alma entonces descubrirás el sentido del mundo estoy hablando ahora en los más altos términos para la naturaleza humana admitiéndola como inmortal que aquí daré por sentado con el propósito de mostrar un pensamiento que me ha llamado la atención al respecto digo hacer alma alma a diferencia de inteligencia puede haber millones de inteligencias o chispas de la divinidad pero no serán almas hasta que adquieren identidades hasta que cada uno sea personalmente sí mismo las inteligencias son átomos de percepción saben ven y son puras en resumen son Dios ¿cómo entonces se pueden crear las almas? ¿cómo entonces les será dada identidad a estas chispas que son Dios para que siempre posean el peculiar brillo de la existencia individual de cada uno? ¿cómo sino a través de un mundo como este? sinceramente deseo considerar este punto porque creo que es un sistema de salvación más grandioso que la religión cristiana o más bien un sistema de creación del espíritu esto se efectúa mediante tres grandes materiales que actúan uno sobre otro durante una serie de años estos tres materiales son la inteligencia el corazón humano a diferencia de la inteligencia o mente y el mundo o espacio elemental adecuado para la acción propicia de la mente y el corazón entre sí con el propósito de dar forma al alma o la inteligencia destinada a poseer el sentido de la identidad que interesante como también aquí se comprende esa reversión y como aparece la belleza del corazón en el sentido no, no, que me quedo de esto que leíamos para compartir el tema de la belleza de cómo digamos se da vuelta cómo la inteligencia queda del lado del corazón que sentía que tiene que ver un poco con el corazón dionisiaco que es algo que los autores van a trabajar mucho recién hablabas del toreo del toro de la presencia bueno, Dios es Dios Dionisio el corazón dionisiaco es un Dios es una divinidad digamos griega que tiene mucho que ver con esto que los autores lo trabajan y lo atraviesan muchísimo sí, sí a los dos los dos tienen trabajos sobre Dionisio que son interesantísimos sí, absolutamente absolutamente y también quizás empezar a pensar además me acordaba un poco de que Gilman tiene un libro que se llama El pensamiento del corazón así se llama tiene otro libro que se llama El pensamiento del corazón que ¿por qué el alma como algo que se hace? porque vagamos por el mundo dice Gilman para hacer alma con el propósito de hacer alma entonces ¿por qué el alma es algo que se hace? que no viene dada ya no viene hecha ¿no? ¿quién la hace? ¿no? como empieza a disparar esta frase un montón de asuntos asuntos bicornes ¿no? y también ¿qué es el alma? ¿tengo yo un alma personal? ¿no? ¿participo de otra entidad más grande? ¿a qué llamamos alma cuando hablamos de alma? estos asuntos bicornes difíciles de abordar que a ver la postura de Gilman no tiene por qué ser digamos la verdad declarada de nada es una perspectiva ¿no? es una postura que tiene un basamento claramente pictórico poético y mitológico ¿no? es una perspectiva interesantísima desde nuestro punto de vista y digna de ser conocida pero no tiene por qué ser ni la verdad revelada ni nada por el estilo ni acá se va a ejecutar ningún dogmatismo de querer convencer a nadie de nada porque va en contra del espíritu también de estos autores ¿no? la idea es debatir también lo que ellos pensaron ¿no? sí, sí debatir lo que ellos pensaron y por qué no también por supuesto tenemos la intención de que la formación que también es una deformación ¿no? como me parece que es interesante decirlo es una formación que intenta deformar en algún punto nosotras tenemos muchas ganas de que más allá de de los lugares que hoy nos toca tener de que sea una producción colectiva de sentido ¿no? que todos los que participemos podamos si se quiere hacer bitácora colectiva de qué es lo que vamos percibiendo y y atravesando a medida que vamos leyendo estos autores porque realmente son autores que interpelan como decíamos al principio ¿no? estas preguntas que compartía Ada recién ¿no? bueno ¿qué nos pasa? ¿cómo compartir esto grupalmente? ¿cómo empezar a meternos y a ahondar en estas lecturas y que no quede como decíamos hace un rato en una mera intelectualidad sino que realmente digamos podamos abrir un campo de afectación allí que nos colabore a hacer esas preguntas que son tan importantes y que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana ¿no? no solamente en nuestra práctica profesional sino que nuestra práctica profesional bueno no es más que un apéndice si se quiere de una vida que está atravesada por muchas cuestiones digamos ¿no? que no solamente quede digamos ahí para ser utilizada en un momento del día cuando por ejemplo trabajamos que realmente sean preguntas que nos puedan atravesar para la experiencia de estar vivos que eso me parece que es lo más maravilloso de estos autores también ¿no? son claramente vitalistas ¿no? alimentan lo que Spinoza llamaría las pasiones alegres o sea y las pasiones tristes también las dos pasiones las tristes y las alegres claramente ¿no? sí pero me parece que dan todas las pasiones tristes ¿no? empatos como que yo siento que igual lo encaran de un lugar completamente distinto ¿no? porque habilitan el contacto con lo deforme con lo deformante y no para controlarlo para diagnosticar para curar ¿no? sino que es de nuevo es asistir a un suceso ¿no? un acaecer esta palabra que nos apareció y entonces me parece que el acercamiento a igual pasiones tristes es desde un lugar completamente diferente mucho más vitalizante ¿no? aunque duela innecesario inevitable también lo vamos a ver después porque Gilman en reimaginar la psicología propone cuatro procesos es muy difícil como buscar cuál sería la palabra para definir estos cuatro pasos pero cuatro pasos en el proceso de hacer alma que son personificar patologizar psicologizar o transparentar y deshumanizar ¿no? a psicologizar que es el tercero también lo llama desmembrar y el segundo coni acá está hablando del segundo con las pasiones tristes que es patologizar como un modo de hacer alma el alma también se hace a través de nuestro patos de nuestro dolor de nuestro sufrimiento es una actividad para Gilman arquetípica de la psique que gran parte de la medicina y de la psicología han intentado erradicar teniendo una visión como de inadecuación de eso cuando en realidad que nos habiten esas imágenes como dice Connie deformes quebradas dolorosas es parte del alma el tema es cómo me vinculo con ellas cómo me construyo o devengo una buena vasija para también poder contener esa mortificatio que me habita ¿no? también entendiendo que mucho de eso que ocurre no puedo controlarlo desde el ego porque no es producido desde el ego ¿no? ahí está la deshumanización no es el ego el que está en juego acá no es la personalidad individual es otra cosa ¿no? después cuando veamos todo lo que tiene que ver con la realidad daimónica que se presenta en estos autores ¿no? el daimon como este ser intermedio ¿no? como Eulipides que decía son muchas las formas de la daimonía que son los verdaderos digamos apobladores de la psique estos que somos una legión muy alineado con la idea de Jung de los complejos psicológicos ¿no? somos una gran legión los daimones nos habitan ¿no? y hay que rendirle digamos hay que alojar a estos huéspedes y a veces nos traen patos a veces nos traen dolor a veces nos traen mortificación y necesitamos vincularnos también con eso entonces el corrimiento que él produce cuando dice la patología es parte del alma esta relación que también traía lauri del alma con la muerte del alma con los valles deconstruye completamente la idea del alma como una especie de sustancia beatífica luminosa ¿no? que nos hace buenos sino que la pone en un lugar mucho más ambiguo la desustancializa claramente porque dice que alma no es una sustancia es una perspectiva es un modo de ver entonces empezamos a entrar fíjense en un universo tremendo ¿no? podríamos llamarla las cuatro extrañezas ¿no? como en algún punto cuatro extrañezas como cómo decirle claro tal cual como llamarlo y esta primera parte que es personificar que para mí es la parte más lúdica si se quiere ¿no? de Gilman en donde lúdico no por chistoso gracioso sino por lo lúdico entendiendo acá o sea entendido como la capacidad flexible del movimiento termético y del juego claro del juego con bueno acá pusimos politeísmo psíquico gente menuda somos legión ¿no? con esta multiplicidad de personificaciones que nos habitan que son lo que comentaba recién la vivencia daimónica ¿no? que nos atraviesa que nos habita que por supuesto nos guste o no digamos más allá de de nuestras definiciones personales y pequeñas nos acaece nos acontece y nos ocurre ¿no? entonces esta es la primera extrañeza por decirlo de alguna manera o como querramos llamarlo entre todos pero es el primer choque o quiebre que propone Gilman en reimaginar la psicología ¿no? es eso de hacer alma pero quizás podamos ir un poquito más atrás Connie a algunas cositas que él dice sobre el hacer alma ¿no? que por ahí son interesantes acá está acá está de Enrique Eskenazi pero a ver sí esto es de Eskenazi sí lo podemos leer también Eskenazi es uno de los grandes digamos traductores continuadores en la cruzada esta de traer de vuelta a Gilman y después otro autor discípulo de Gilman y tan o más rompedor que Gilman que se llama Gigerich que eso ya es la tercera ola del yumbianismo otro mundo aparte y Eskenazi hizo un trabajo impresionante en Barcelona para poner en pie estos autores y él va a decir esto si quieren lo leo lo leo chicas que ustedes ya tuvieron que leer hacer alma es hacer profundidad quien mira desde la profundidad entra en la profundidad hacer alma es abrirse una mirada de la profundidad captar una idea una imagen es abrir una ventana a un mundo que antes no existía y es empezar a existir en ese mundo a través de esa ventana el alma no es una sustancia es una perspectiva los arquetipos son una imagen a través de la cual se revela un mundo no vemos lo inconsciente vemos a través de lo inconsciente lo inconsciente es una ventana sin ventanas no se ve sin ventanas estamos atrapados en el cuarto pero cuando abrimos una ventana nos revela un mundo las imágenes las ideas son ventanas que hacen mundo pero no son cosas las ideas no forman parte del mundo crean el mundo los mundos el alma no se hace el alma se hace no nace el alma se hace no nace el alma no es un órgano es un proceso entonces habitamos una idea donde se le saca el gran lastre de la literalización y la sustancialidad al alma y empieza a pensarse como un proceso que se está haciendo a sí mismo todo el tiempo que es autopoyético y se hace a sí mismo y en ese buscar hacerse a sí mismo el humano funciona como una vasija donde ese proceso se hace y ese proceso dice Hillman va a trabajar esta idea de que tiene que ver con estos cuatro procesos el alma se va haciendo a través de nuestras personificaciones es decir ni siquiera nuestras a través de las personificaciones a través de la gran fragmentación psíquica que nos habita de todos los dioses que son daimones que se descargan en nosotros a través de la patología a través de la transparentación y la psicologización de todo eso y a través de la deshumanización entonces yo creo que esta idea es fundamental y hay que debatirla hasta el último aliento la idea no como un alma como una cosita una chispita que me viene dada y que yo tengo en algún lugar que en general creemos que es en el pecho o en alguna parte del cuerpo ideas muy sustancializadas vivimos en el alma somos parte del alma y el alma digamos de algún modo nos usa como vasijas para hacerse a sí misma todo el tiempo es un proceso continuo permanente y aparte pensaba que también en relación a esto que decís otro gran tema el alma no es algo que se nos pueda quitar que es otro de los grandes temas de cómo se ha experimentado se ha difundido sobre todo de las religiones la experiencia del alma no es algo que se nos pueda quitar detrás de eso por supuesto hay un elemento ultradisciplinante que ha tenido que ver con la construcción si se quiere ideológica política religiosa del alma entonces hay realmente un corrimiento muy fuerte que es el que generan estos autores en relación a eso el alma es una producción el inconsciente es productor ¿cómo? absolutamente no que claro tenés razón que uno no puede en ese sentido uno no puede perder el alma porque no es de uno el alma uno está en el alma lo que uno puede perder es la capacidad de mirar de ser vasija de transparentar de conectar con los procesos que están haciendo el alma exactamente no puede perderlo en relación a factores si se quiere morales disciplinantes que es otra de las grandes cuestiones que trabaja mucho Hillman en reimaginar la psicología es un proceso es un devenir un acabecer como decía hace un ratito y es un descubrimiento también es un vértigo que se va descubriendo esa es la mirada esa es la perspectiva que vamos a estar trabajando tal cual bueno chicas estamos nos quedan unos diez minutos como mucho bueno muchas de las cuestiones las fuimos mencionando por más que no tal vez no fuimos pasando porque las plantitas es un tema muy largo claro ¿no? Connie sí es un tema larguísimo sí creo que por ahí lo que podemos resumir ¿no? esta idea también ¿no? de que la locura nos enseña el método estas frases bueno frases así en reimaginar la psicología que vamos a tener mucho trabajo de lectura porque además es como un libro de arena como diría Borges ¿no? que uno vuelve trata de volver a la misma página y siempre encuentra cosas distintas bueno entonces esta idea de que la locura nos enseña el método tiene que ver con toda esta idea que traían las chicas de adherirnos a la imagen porque no es fuera de la imagen que vamos a entender lo que la imagen pide para sí misma cuál es el servicio que pide el alma que le hagamos ¿no? sino que es ahondando adentrándonos en la imagen por más horripilante quebrada y esto es algo que pasa todo el tiempo ¿no? en la consulta muchas veces cuando un paciente nos trae una imagen muy aterrorizante en un sueño o en una fantasía en general o tratamos de compensársela o tratamos de que la abandone o que la cambie ¿no? o que la arregle y Gilman dice nada de eso en la imagen ya está todo lo que es necesario hay que ahondar en esa imagen hay que animarse a meterse en eso y eso nos va a enseñar a entrar ahí qué es lo que la imagen pide para sí ¿no? no es que la imagen me tiene que dar algo bueno a mí yo le tengo que hacer un servicio a la imagen en todo caso ¿no? otra de las grandes dislocaciones que hace Gilman entonces lo que quisiéramos que recuerden es que estos autores pertenecen a la segunda ola del yungianismo que edifican esta nueva corriente que se llama psicología arquetipal que no es una solución de continuidad con Jung sino que es una gran destilación metabolización y también ruptura con Jung que Gilman particularmente en esta gran obra que es reimaginar la psicología es un aparato monumental lo que él plantea y un libro realmente impresionante donde habla de este asunto bicorne que es cómo se hace el alma y nos muestra cuatro procesos vamos a estudiarlos a todos y debatirlos y como dice Lau también no solo debatirlos tratar de vivenciarlos tratar de sentirlos de dejar que nos traspasen que nos hagan entrar en crisis intelectual también que es una de las cosas que pasa cuando uno empieza a estudiar a estos autores y que también tenemos los aportes maravillosos de Pedraza que son increíbles y que es un autor que realmente también tiene un gran don para abordar vamos a estar en un terreno mitopoético todo el tiempo chicas mitológico vamos a estar en un contexto en donde todo el tiempo se le devuelve los acontecimientos a los dioses en nuestro próximo webinar se va a tratar de otro concepto que es el retorno a Grecia al politeísmo psíquico así que imagínense sí y a mí me gustaría también por ahí en una de las plaquitas hacia el final que a mí particularmente me llamó mucho la atención y me convocó el epitafio que está en la tumba de de Kitz que es esta acá que dice aquí ya sé alguien cuyo nombre fue escrito en el agua primero porque es una imagen que apareció en otras propuestas y es como que de golpe hablando de imagen se hizo esa imagen en mí y me quedé dando muchas vueltas alrededor de esto de escribir en el agua de pararnos sobre el agua de la relación con el agua que yo siento que está claramente muy vinculada con el alma porque en definitiva hay algo en el agua que se cuela no importa lo que hagas se cuela se entromete está presente entra por las fisuras y condiciona y es la fuerza de la naturaleza que más gravitación tiene entonces me parecía como muy muy bonito ver cuando leí el epitafio de la tumba de este poeta claramente me convocó dije de esto se trata también de aprender si se quiere a escribir en el agua a escribir a pensar a reflexionar en el agua con el agua en esa especie de sensación vieron que a veces tenemos cuando estamos metidos en el agua como que hay un silencio muy particular cuando uno está sumergido hay algo de eso que me parece que se abre mucho que es una sensación muy particular como ese estado de flotación no sé si les pasó cuando por ahí se sumergen de estar como en un silencio muy particular y con perspectivas que también son destellantes porque el agua dependiendo del calibre de la luz es como que nos entrega como un movimiento muy raro del lumínico y me parece que hay algo de esa imagen que es bien bella para bueno tal vez para proponerla mejor el corazón también los latidos del corazón sí total sí cual cual ¿no? cual por ahí podemos dejar de compartir este chiquis y ¿no? y escucharlos y charlar unos minutitos sí sabemos que es un montón de información atomizada y que quizás bueno están ahí ¿no? procesando en el en el darse cuenta que existen estos conocer que existen estos autores o si ya los conocían por ahí pescar alguna cosa nueva pero bueno sí contarles que la formación va a empezar el año que viene que ya están abiertas las inscripciones y que se pueden contactar con la escuela Numen que también vamos a armar todo un sistema de promociones para quienes se inscriban por anticipado así que van a tener beneficios particulares la formación va a ser todo un año vamos a tener clases semanales y va a haber un ciclo de masterclass que va a acompañar la formación pero que no son obligatorias las pueden cursar o no o pueden no cursar la formación y decir quiero hacer las masterclass que son como unidades temáticas que van a trabajar todos temas arquetipales y que van a tener una pluralidad de voces apuntando un poco a esto del politeísmo ¿no? y de la polifonía ¿no? entonces va a haber temas diferentes que se van a trabajar una vez por mes que van a rondar como les digo el tema el tema arquetipal siempre y que van a estar en diálogo constante con la formación pero que también se puede cursar aparte así que bueno creemos que es una una propuesta nueva novedosa con que no que como les decía no abunda mucho que es posible digamos que está pensada para que sea posible y que para que para que sea profunda también para que nos permita también hacer alma en la medida de lo posible ¿no? y yo creo que aparte eso es y ya cedo la palabra porque es lo último que me gustaría decir así los escuchamos Connie no sé si vos querés aportar algo más también obviamente yo creo que es una formación muy necesaria también para un momento de lo que es el mundo hoy ¿no? como la sensación de que claramente son temas que como les decía hace un rato nos interpelan a pensar la psicología nuestros lugares profesionales y está muy bien pero hay algo que que yo creo que nos pone también en otro lugar me parece que son es a ver son replanteos y reflexiones necesarias para hacer mundo hoy digamos ¿no? esa es como la sensación y un poco nuestro compromiso también ¿no? Total sí lo acabas de decir para mí también esto es súper importante la actualidad de estos autores y en este mundo de hoy creo que es como súper necesario y urgente diría urgente tal cual sí la sensación es de urgencia pero bueno este y muchos otros espacios que hay para hacer reflexiones de este tipo pero digo bueno este es el que estamos ofreciendo nosotras pero sí yo creo que es realmente urgente bueno no sé si hay algo que quieran comentarnos en estos últimos cinco minutitos si alguien quiere compartir algo alguna sensación con la que se quedó resonando ahí leí los comentarios hermosos ¿no? como de buena sensación de mucha libertad ¿no? de humildad muchas gracias vale bueno vale va a ser docente nuestra de masterclass una gran psicóloga gran pensadora ya te prendí fuego sí me quedo me resonó esto de escribir en el agua no sé es muy es muy bella la imagen como sí sí y hay que prepararse en algún punto también para eso como si uno tuviese que entrenarse en esa destreza del extrañamiento de uno mismo también como cuando flotamos o nos sumergimos a mí me da idea como de continuidad como que vos empezás a escribir y cuando llegaste a terminar tú esto tiene que ver con esto de hacer alma ¿no? que lo tenés que estar haciendo todo el tiempo porque uno cuando escribe en el agua todo el tiempo tiene que estar trazando las letras ¿no? son tan efímeras ¿no? que lo tiene que estar haciendo es algo que se tiene que estar haciendo todo el tiempo ¿no? y creo que sí que ahí está esa característica acuosa también ¿no? aparte mi Neptuno en una enteída lo que conseguí claro sí qué lindo los mensajes sí hermoso yo no me estoy leyendo bueno con respecto perdón a esto del Neptuno en primera y estas amplificaciones que también estos autores de leerlos provocan sueños ¿no? digo provocan que la imaginación propia también se active se active sí total y aparecen imágenes mucho más ricas y contradictorias y no sé para mí como también amplía la paleta de colores ¿no? en el sentido imaginal de lo que una de las imágenes con las que una puede entrar en contacto ¿no? totalmente sí y aparte instituye realidad eso es algo que me parece importante por eso ¿no? como convocar desde un lugar de responsabilidad pero bueno me pongo un poco por ahí Saturnina acá pero sí me pasa eso ¿no? como convocar desde un lugar de responsabilidad y ética personal el poder realmente comprometernos con explorar a fondo desde qué lugares estamos haciendo ese mundo digamos ¿no? no sólo digo el profesional ahí como si fuesen autores que nos interpelan a una pregunta de vida ¿no? de vida y de producción de sentido de vida ¿no? sí y de esto de vagar por el mundo como dice Hillman como nuestro vagar por el mundo tiene como propósito hacer alma ¿no? entonces como un poco también robándoselo a kids ¿no? que el mundo no es un valle de lágrimas ¿no? es el valle de hacer alma vagar por el mundo es estar involucrados en ese proceso donde a través nuestro el alma se hace y si hay alguna tarea es la de ser buenas vasijas para ese proceso ¿no? darle hospitalidad a aquello que nos habita y no personalizar eso que nos habita de modo de terminar reduciéndolo apropiándonos indebidamente así que también hay una gran crítica a todo un todo un acontecer también de la propia psicología que se volvió justamente un lugar sin alma ¿no? donde no se hace alma ¿no? se volvió jovenciana ¿no? se volvió un levantante se neurotizó se volvió un lugar que no donde no se hace alma ¿no? en un consultorio psicológico muchas veces no se está al servicio de hacer almas se está al servicio de que la persona esté más adaptada al sistema ¿no? entonces esta es la lucha de Kilman también ¿cómo hacemos para devolverle a la psicología el alma? en fin toda una serie de debates que vamos a ir transitando va a haber muchísima lectura de los textos en el no se abrumen si llegan a ver el programa les avisamos somos un poco apasionadas ya lo vi ya lo vi es una aluvión porque bueno nada en el proceso de ir construyendo esto encontramos que hay un montón de material pero nuestros textos van a ser la obra reunida de Pedraza y reimaginarles la psicología después está todo este contorno para quienes tengan ganas a su momento a su tiempo de navegar allí todo un océano tremendo infinito te diría y nos empezamos nada ahí nos agarró lo titánico y no fuimos no fuimos no fuimos pero porque bueno obviamente somos conscientes somos conscientes así que no se abrumen si llegan a ver el programa que nadie va a pretender eso claro sí sí pero bueno está bueno que queden nombrados sí claro pero como dice popular menos es más también con lo cual también nuestra intención ahí si viene a proponer una enorme cantidad de bibliografía y demás es centrarnos en las cuestiones de base y sobre todo intentar bueno estar ahí abiertos a lo que vaya sucediendo y a lo que se vaya poniendo en movimiento bueno tenemos que dejarlos porque bueno se empieza otro otro capítulo dentro de Numen así que tenemos que ir cerrando pero tienen toda la información también ahí pueden preguntarnos lo que quieran los chicos tienen una gran disposición entonces siempre están recibiendo los mensajes que necesiten y vamos a hacer otras intervenciones donde vamos a seguir compartiendo y va a venir un próximo webinar como les digo con Alejandro Chavarría donde vamos a estar hablando de otro concepto fundamental de estos autores que es el politeísmo psíquico así que bueno les esperamos para la próxima y bueno gracias Nume gracias Lauri gracias Coni que hermoso estar con ustedes gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros gracias muchas gracias un placer los esperamos adiós gracias gracias gracias